Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Alik, Alik Pinet. Estamos leyendo el libro de El mundo de Sofía, de Justin Gardner, que está muy interesante. Cada día nos presenta cosas más raras y lo más interesante de todo es que recuerden que en este libro estamos viendo filosofía. Algo que nos dijo al principio el escritor Justin Gardner es que no perdamos la capacidad de asombro, pero también nos va ubicando en lo que es el racionalismo, el empirismo, todas esas cosas. Y ahorita estamos viendo que ya apareció Winnie Pooh y que ya apareció Capirucita Roja. ¿Qué tiene que ver en la filosofía? Lo estamos aprendiendo. Ok, bueno, pues hoy vamos a ver el romanticismo. Bien, veamos, dice el camino secreto va hacia adentro. Hilde dejó caer la carpeta grande de anillas, primero sobre sus rodillas y luego al suelo. Ya había más luz en la habitación que cuando se acostó. Miró el reloj, eran casi las tres. Se dio la vuelta en la cama para dormir. En el momento de dormir se pensó en que por qué su padre había escrito sobre Capirucita Roja y Winnie Pooh. Se preguntó lo mismo que yo. Durmió hasta las once del día siguiente. Le parecía que había estado soñando intensamente toda la noche, pero era incapaz de acordarse de lo que había soñado. Tenía la sensación de haber estado en una realidad completamente diferente. Bajó a la cocina y se hizo el desayuno. Su madre se había puesto el mono azul. Iba a bajar a la caseta a arreglar el barco un poco, aunque no le diera tiempo de llevarlo al agua. Al menos debería estar listo para cuando el padre de Hilde volviera del Líbano. Bajas a echarme una mano. Primero tengo que leer un poco más. Luego puedo bajar té y pogadillos, si quieres. Después de desayunar, Hilde volvió a subir a su habitación. Hizo su cama y se puso cómoda con la carpeta de anillas sobre las rodillas. Sofía se metió por el seto y de nuevo se encontró en ese gran jardín que una vez había comparado con el jardín del Edén. Ahora se dio cuenta de que había hojas y ramas sueltas por todas partes tras la tormenta de la noche anterior. Tenía la sensación de que existía una relación entre la tormenta y las ramas sueltas. Por un lado y el encuentro con Caperucita Roja y Winnie Pooh por el otro. Se fue al balancín y lo limpió de agujas de pino y ramas. Menos mal que tenía cojines de plástico, porque así no hacía falta meterlos en casa cada vez que caía un chaparrón. Entró en casa. Su madre acababa de volver y estaba metiendo algunas botellas en la nevera. Sobre la mesa de la cocina había dos tartas. ¿Van a venir invitados? preguntó Sofía. Casi se había olvidado de que era su cumpleaños. Haremos la gran fiesta en el jardín el sábado, pero me pareció que deberíamos celebrarlo hoy también. ¿Qué? He invitado a Jorún y a sus padres. Sofía se encogió de hombros. Como quieras. Los invitados llegaron un poco antes de las siete y media. El ambiente estaba tenso porque la madre de Sofía no conocía muy bien a los padres de Jorún. Sofía y Jorún subieron a la habitación de Sofía a redactar la invitación para la fiesta del jardín, ya que también iban a invitar a Alberto Knox. A Sofía se le ocurrió que podían llamarla fiesta filosófica en el jardín. Jorún no contestó, pero la fiesta, pues la fiesta era de Sofía. Últimamente se habían puesto muy de moda las llamadas fiestas temáticas. Por fin acabaron de redactar una invitación. Habían tardado dos horas y ya estaban muertas de risa. Querido, una rayita, te invitamos a una fiesta filosófica en el Jardín del Camino del Trébol 3 el sábado 23 de junio, San Juan. A las 19 horas, en el transcurso de la fiesta esperamos poder solucionar el misterio de la vida. Tráete una chaqueta de lana y buenas ideas que puedan contribuir a una pronta solución de los enigmas de la filosofía. Desgraciadamente está prohibido encender hogueras de San Juan debido al gran peligro de incendio, pero las llamas de la imaginación podrán arder libremente. Habrá incluso un auténtico filósofo entre los invitados. Se reserva el derecho de admisión. Nada de prensa. Un cordial saludo. ¿Qué tal? Esa fue su invitación. Jorun, Ingrid Brixton, comisión de festejos, y Sofía Mutsen, anfitriona. Bajaron para reunirse con los mayores que ahora charlaban con un poco más de su altura. Cuando Sofía y Jorun se refugiaron en el piso de arriba, Sofía le dio la invitación que estaba escrita con una estilográfica a su madre. Anda, por favor, 18 copias, dijo. A veces le pedía a su madre que le sacara algunas fotocopias en el trabajo. La madre repasó rápidamente la invitación y luego se la dio al asesor fiscal. Ya veis, está completamente chiflada. Esto parece emocionante, dijo el asesor fiscal, y dio la hoja a su mujer. A mí me gustaría mucho participar en esta fiesta. Ahora le tocó su turno a la Barbie. Pero qué emocionante, ¿no dejas de venir, Sofía? Pues entonces veinte copias. Estás como una cabra, dijo Jorun. Antes de acostarse, Sofía se quedó un largo rato junto a la ventana. Se acordó de la noche en que hacía más de un mes había visto la silueta de Alberto en la oscuridad. Ahora también era de noche, pero era una luminosa noche de verano. No supo nada de Alberto, hasta el martes por la mañana. Llamó por teléfono justo después de que su madre se marchara a trabajar. Sofía Mutzel, Alberto Knox, ya me lo figuraba. Lamento no haber llamado antes, pero he estado trabajando intensamente en nuestro plan. Solo cuando el mayor se concentra plenamente en ti, yo tengo ocasión de estar solo y trabajar sin que me interrumpan. Qué raro, entonces aprovecho para esconderme en algún sitio, ¿sabes? Incluso la mejor vigilancia del mundo tiene sus límites cuando la llevas una sola persona. He recibido una tarjeta tuya. ¿Una invitación, quieres decir? ¿Y te atreves? ¿Por qué no? No es fácil saber lo que puede pasar en una fiesta así. ¿Vendrás? Claro que sí, pero hay otra cosa. ¿Has pensado en que es el mismo día en que el padre de él devuelve de Líbano? No, a decir verdad no, no había caído en eso. No creo que sea pura casualidad el que te haga organizar una fiesta filosófica en el jardín el mismo día que él vuelve a su casa de Berkeley. Como te digo, no se me había ocurrido, pero a él sí. Bueno, ya hablaremos. ¿Puedes venir a la cabaña del mayor esta mañana? Debería arrancar las malas hierbas del jardín. Digamos entonces a las dos. ¿Vas a poder? Iré. Muy bien, pues aquí nos vamos a quedar. No los quiero aburrir. Está muy interesante. Ahorita recuerden que Hilde está leyendo el libro del mayor y entra Sofía con el mayor. Muy interesante la fiesta filosófica, ¿verdad? Sería interesante que hiciéramos una fiesta así. Bueno, pues espero que les haya gustado, todavía no entramos en materia al romanticismo. Yo creo que mañana nos va a ir dirigiendo, ya saben cómo es el escritor o cómo es el mayor, que nos va dirigiendo poco a poco hacia el tema a través de Sofía, Hilde, Alberto Knox y Jorum. Muchísimas gracias, gracias a los que se acaban de escribir y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.